Este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, será una jornada para demostrar la unidad del proletariado junto al partido y la revolución. Así lo aseguran quienes en el municipio de Campechuela tienen la responsabilidad de organizar el cronograma de actividades que se efectuará en este territorio. Tenemos encuentros con jubilados, con jóvenes de los diferentes sectores, tenemos también jornadas de embellecimiento en todos los centros de trabajo, también tenemos matutinos especiales, tenemos diseñado el día 21 un maratón deportivo que parte de la Dirección Municipal de Deportes aquí en nuestro municipio, donde va a morir aquí en la Central de Trabajadores y se van a estimular los primeros lugares. También tenemos previstos hacer donaciones de sangre con todos nuestros afiliados de los diferentes sectores. El día 26 estaríamos desarrollando el acto de barrio del Consejo Popular de Ceibahueca. El día 27 estaríamos desarrollando el del Consejo Popular de San Ramón. El día 28 el Consejo Popular de Altos Tejó y La Gloria. Y el día 29 estaríamos desarrollando el acto de barrio del Consejo Popular de Cianaguilla. Para el día primero hacer el desfile municipal, que es el primero de mayo, donde esperamos a todos nuestros pueblos, a todos nuestros trabajadores en la plaza, unidos y victoriosos porque Cuba vive y trabaja. Bajo esta premisa, el primero de mayo los campechuelenses tomarán las calles, mostrando que la revolución sigue latiendo en el corazón de los cubanos.